¿Por qué no miran que el cielo azul, que en los árboles, ya comienzan a verse las primeras flores de primavera? ¿Por qué no miran que bonito le queda el guardapolvo blanco al niño? ¿Por qué no miran que la abuela está sola en el fondo de la casa y que quiere hablar con alguien? Ven y dejen de hablar de mí, que ya han hablado tanto, yo quiero vivir mi vida en paz. Hoy ya se han olvidado de todo lo que di, de las noches enteras que corrí. Por ti, por ustedes, dejen de hablar de mí, porque no saben nada de lo que me está pasando. No saben de mis noches sin dormir, de mi llanto en madrugada. Dejen de hablar de mí, miren el cielo, que bonito está. ¿Por qué no miran como cruzan esos niños corriendo la calle y nadie mira? ¿Por qué no miran que la abuela está sola en el fondo de la casa y que quiere hablar con alguien? Y dejen de hablar de mí, porque no saben nada de lo que me está pasando. Nadie se ha animado a decirme cómo estás, a darme un abrazo sincero que llene mi alma. Por eso prefiero andar en soledad, en la madrugada, cuando nadie está, dejen de hablar de mí. Me están haciendo daño, mas todavía yo quiero vivir mi vida en paz. Dejen de hablar de mí, estoy cansado ya, dejen de hablar de mí.